¿Te va a apartar? Sí Bueno, pues el otro día se cayó en el skatepark patinando con el patinete al girar que iba a 5 pederas y vamos, que ni un brazo roto le puede parar Ah, pero es que tenemos giras en la de los pollos Bueno chicos, pues ya habéis visto lo que me ha pasado A ver, os comento, estábamos en el skatepark de Santa Pola, en Alicante Y bueno, como sabéis, nosotros viajamos con patinetes eléctricos Yo he montado en patinete, en patín, en monopatín, en patines, he montado muchísimo Y fuimos con unos amigos a dar una vuelta para que montasen los chavales más pequeños Y bueno, pues yo me vine arriba recordando viejos tiempos Y en la parte más tonta, pues como siempre pasan estas cosas, en la parte más tonta me caí Bueno, parte médico Bueno, estamos en Santa Pola, como os decía Yo me vine conduciendo hasta el grado de Castellón 260 kilómetros o 240 Pensando que era nada más que una contusión, que un golpe y que se me iría pasando Pero al contrario, a medida que iban pasando las horas y los kilómetros Cada vez iba doliéndome más Total, que llegamos al grado de Castellón Después de cenar, los chicos y Marisa se enfadaron conmigo porque yo no quería ir al hospital Y bueno, pues al final fui al hospital de Castellón Que por cierto, impresionante El trato espectacular La rapidez espectacular Hablo desde mi experiencia y conmigo desde que entré Hasta que tenía ya el diagnosis y hasta que tenía la escayola puesta Tardaron 40 minutos En 40 minutos me habían mirado radiografías y escayolado Y salía por la puerta, o sea que impresionante Bueno, como os decía Salimos del hospital, escayolado y tal De Castellón Y nada, estuvimos buscando un sitio donde dormir porque el área estaba completa Vale, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que ahora no puedo conducir Tengo partido la cabeza del radio Con lo cual, bueno, pues ahora tengo que, cuando llegue a Madrid Tengo que ir al hospital para ver qué hacen Porque estuvieron a punto de operarme Pero al final decidieron que no Y ahora tengo que esperar a ver qué dicen los médicos en Madrid Tenemos ahí ruidos de un camión Ese Que está por ahí cargando No sé qué, bueno, ya está terminado Bueno, la cosa es lo siguiente Y es que, ¿qué es lo que pasa en estos casos? En nuestro caso no tenemos problema El único que está un poco más limitado soy yo Porque no me puedo meter en la playa Pero seguimos disfrutando de las vacaciones ¿Qué es lo que pasa? Que Marisa conduce Marisa es muy buena conductora, mejor que yo Está habituada a vehículos grandes Desde siempre no le ha dado miedo ningún tipo de vehículo Cuando yo he tenido camiones Y hemos tenido otras autocaravanas Ella las ha conducido sin problema Y bueno, pues ahora le toca a ella conducir Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos el viaje Seguimos exactamente igual Disfrutando de nuestras vacaciones Hasta que se nos acaben los días Y ya está Sin cortar al resto de la gente las vacaciones Pues nosotros no hemos parado las vacaciones Por un tema de que yo no pueda conducir Sino que, bueno, simplemente ahora le toca conducir a Marisa Y ya está Y seguimos el viaje Vale El mensaje, ¿no? De este vídeo O lo que yo os quiero decir en este vídeo Es que todas aquellas personas Que decís Es que no me atrevo a coger autocaravana Que es muy grande Es que no me hago porque pesa mucho Y el volumen y el tamaño que tiene y tal Me da miedo Pues quitaros ese miedo Porque fijaros En un caso como es el mío ahora De que yo estoy escayolado En el caso de que Marisa no hubiese conducido ¿Qué hubiésemos hecho? Hubiésemos tenido que dejar la autocaravana allí donde estamos Y habernos vuelto en transporte público a casa Con todo el problema de ropa Y de comida Que tienes en el frigo Y todas estas cosas Quitaros el miedo Todas estas parejas que decís No, yo no conduzco y tal Quitaros el miedo Porque os va a tocar conducir en el momento menos apropiado Cuando más miedo tenéis Que es a lo mejor por la noche Y estás obligado O obligado a coger el vehículo O cuando tu pareja O tu acompañante Está lesionado O está enfermo Es cuando vais a tener Que coger el vehículo Y encima de los nervios De coger un vehículo Que no estéis habituados A esos nervios Se les suman Los nervios de saber Que tu acompañante O tu pareja Se encuentra mal Así que nada Quitaros el miedo De mover los vehículos Al final es un vehículo de 3.500 kilos Un poquitín más grande Un poquitín más pesado Tienes que tener un poquito más de precaución Más distancia de seguridad Pero por lo demás Se conduce exactamente igual que un coche Nada Chicos, espero que este consejo os sirva Y nada Nos vemos en la carretera Y no os olvidéis de saludar Hasta luego